Las cuerdas por ahí es normal, ¿no? Vaya, hay algo suelto, ¿eh? Que noto ahí medio... ¡Buah, esto da la cojona, eh! ¿Aquí lo tiras? ¿Estás ya grabando, chino? A ver, hasta que no te diga... A ver, campeón... Hasta que no te quites esto y te diga un, dos, tres, no te puedes tirar, ¿vale? Vale, sí, sí, tranquilo. Ahora va ya, chino. Bueno, pensaba... uff, estaba, ¿eh? Y las tripas como que se te suben, ¿no? O... ¡Ah, sí! ¿Qué tal? ¿Bien? No, madre, estamos guapos. Claro, no te... no puedes hacer mucho impulso, ¿no? Antes decía como... Sí, decía como lo que hiciste. ¡Ah! Como volar, ¿no? Si flexionas las piernas puedes impulsarte, ¿eh? Ya, pero es como complicado... Y los brazos tal como los tienes agarrados también, te... Agárrate aquí, a las barras verticales. Ah, vale, claro. Venga, campeón. Estoy sudado. Vale, tres, vale. Espera, espera, espera. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaaah! ¡Felaz! ¡Aaaah! ¡J BRIIIII! ¡J BRIIIII! ¡J BRIIIII! ¡J BRIIIII! Gracias.